Señoras y señores, todo parece que está saliendo a pedir de boca para este mercado. Tenemos el Banco Central Europeo subiendo justo lo que queríamos que subiese. Tenemos también las cifras del GDP que sorprenden al alza. Tenemos muchas cosas que están funcionando, sin embargo, estamos viendo hoy una debilidad en el mercado que hace mucho tiempo. No veíamos, fijaros, cómo acaba de romper la línea de 200 Moving Average del gráfico de 15 minutos. Pero entonces, y centrándonos un poco más en las cifras de este GDP, de este PIB, ¿estamos o no estamos en una recesión? ¿Vamos a ir a una recesión? ¿Deberíamos comprar ahora porque la FED se va a echar más de atraso? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues efectivamente en este vídeo vamos a analizar los números de GDP. Vamos a ver qué nueva información nos da y vamos a entender por qué este mercado está así un poco mixto. Así que si os gustan este tipo de vídeos, por favor, dejádmelo saber en los comentarios, dar ese botonazo de me gusta y preparar las palomitas porque, bueno, vamos allá. Aquí tenemos pues el informe de GDP por parte del BEA de este tercer trimestre. Es el Advanced Estimate. Como nos dice, tendremos el segundo estimate para el tercer trimestre basado en más información, que será el 30 de noviembre. No lo estáis viendo, pero ahora sí lo estáis viendo, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tenemos. El GDP está avanzando a un ritmo del 2,6%. Esto acaba de aplastar a las estimaciones porque se esperaba algo mucho más cercano a lo que habíamos visto en el segundo trimestre. 0,5, 0, ya, ¿vale? Arañando prácticamente algún crecimiento. Pero estamos viendo que no, estamos viendo que acabamos de tener un crecimiento extraordinario. Y esto ya nos va a servir como introducción para lo que vamos a ver a continuación. Y es que si la economía está creciendo on fire, ¿eso es bueno para el mercado o es malo? Porque si la economía crece, la inflación va a crecer. No, es muy difícil tener una economía que crezca sin una inflación al alza. Prácticamente, si tenemos inflación, tenemos economía, bueno, no nos vamos a liar ya con la introducción. Vamos a continuar. Bueno, el incremento del real GDP refleja incrementos en exports, gasto de consumidor y non-residential fixed investments. También, voy a decir por si acaso, federal government spending, es decir, el gasto del gobierno, y state and local government spending, más gasto del gobierno. Esto es lo que sube en estas cifras de GDP. Lo que baja es residential fixed investment and private inventory investment. Bueno, anyway, continuamos pues con nuestra siguiente, dice que sube los exports basados tanto en servicios como en bienes, principalmente petróleo. Hola, Europa, ¿qué tal estás? Encantado. Y algo que nos gustó bastante, que le gustó bastante al mercado, y es que el PCE, que es una cifra de inflación que mira también mucho de cerca a la FED, se incrementaba un 4,2%, comparado con un incremento del 7,3% en el anterior trimestre. El CORE, que es Excluding Food and Energy, subía un 4,5% comparado con el 4,7%. Así que, como estamos viendo, parece que tenemos una inflación que sí se está viniendo hacia abajo. Entonces, a ver que me entere. ¿Tenemos una economía on fire? ¿Una inflación que está cayendo? Esto es la panacea, ¿verdad? Esto es momento de comprar todas las acciones que tengamos en... Vamos por partes. Vamos a continuar. Bueno, tenemos entonces más noticias, más, digamos, desglose de información muy interesante. El CORE, es decir, cuántos dólares generan las personas, incrementaba a 291,2 mil millones en el tercer trimestre, comparado con un incremento del 305,7 mil millones en el segundo trimestre. O sea que, subía todavía más. El incremento principalmente refleja que están subiendo los wages and salaries, que están subiendo, obviamente, los salarios. Pero bueno, esta información ya la teníamos en mano, ¿verdad? Ya sabemos que los salarios están subiendo y es algo que no nos gusta y vamos a ver más pain si los salarios siguen subiendo. El disposable personal income, que es, digamos, los ingresos que podemos gastar, incrementaba 268,3 mil millones o un 6% en el tercer trimestre, comparado con un incremento del 253,3 mil millones o 5,7% en el segundo trimestre. O sea que está subiendo más, es decir, que hay más dinero, ¿vale? El personal income. Ahora, lo más interesante de todo, o sea que tenemos, suben los salarios, sube el personal income, pero fijaros en esto. Personal savings, los ahorros, fue 626,1 mil millones en el tercer trimestre, comparado con los 629 mil millones. Entonces, ajá, así que aquí hay una pequeña bajada. Y lo más interesante de todo, el personal rating save, es decir, el tanto por ciento que representa los personal savings sobre el disposable income, fue 3,3% versus 3,4% en el segundo trimestre. Y un poco más adelante, cuando lleguemos a esta tabla, vamos a ver cómo trimestre tras trimestre, el tanto por ciento de ahorros en comparación con el ingreso se viene hacia abajo. ¿Por qué es esto? Obviamente por la inflación, que a la vez son buenas noticias, porque la inflación, como hablábamos justo aquí arriba, se está también viniendo hacia abajo, el PCE. Pero bueno, no es la inflación en sí, sino, pum, anyway, que la Fed nos mira muy de cerca. Continuamos entonces ahora con la cosa, quizás, que más nos interesa con el GDP, ¿vale? Aquí, como vemos, sube un 2,6%, cae a un 0,6% en el segundo trimestre, cae a un 1,6% en el primer trimestre, tremendísimas subidas en el 2021, tremendísimas subidas en el 2020. Pero bueno, aquí tenemos el personal consumption expenditures, sube un 1,4%, ¿de acuerdo? Baja del 2%, las inversiones privadas bajan un 8,5%, bajaron ya en el anterior trimestre un 14%, aquí nos podemos, como estamos viendo, prácticamente no nos lo describen. Creo que me voy a poner porque lo podéis ver por aquí, aquí prácticamente no nos lo describen. Fixed investment, es decir, bonus, non-residential, structure, equipment, intellectual properties, residential, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros en residential y fijaros en structures, cómo se caen a plomo. Pero bueno, ya sabemos que el mercado de housing no está pasando por su mejor tiempo, ¿no? Exportaciones suben un 14%, las importaciones bajan un 6,9%. En mi opinión, esto todo tiene que ver con la fortaleza del dólar que está demostrando durante los dos últimos trimestres. Y es más, si os fijáis las importaciones, fijaros cómo nos ha salvado este dólar tan fuerte. Desde el cuarto trimestre del año pasado, era una de las cosas que más lastraba. Primer trimestre de este año, yikes, 18,4%, 2,2% y bueno, menos 6,9% que teníamos, que obviamente acababa ayudando, ¿vale? Luego tenemos el gasto del gobierno, obviamente este gobierno en este trimestre está gastando lo que más porque vienen las elecciones. Vienen, de hecho, para la semana que viene, si mal no me equivoco. Así que, bueno, pasamos de menos 3, menos 0, 2, menos 1, menos 2 contra 3, menos 6, ¡ay, elecciones! Igual aquí también había algo de elecciones, no lo estoy seguro, pero bueno, podría ser muy probable. Y por aquí no tenemos, en mi opinión, nada más interesante que observar. Pero bueno, como estamos viendo, GDP sí positivo, principalmente empujado por gasto gubernamental, exportaciones. Las importaciones también ayudaron, el dólar muy fuerte, y también la consumición de, digamos, el personal, aca, a inflación. Porque no es que estemos consumiendo más, es que simplemente lo que consumimos, ya consumíamos, es más caro, y poco a poco vamos a empezar a consumir menos. Pero bueno, al tiempo. Nada interesante por aquí, nada interesante por allá, pim, pam, pum. Aquí tenemos lo del personal consumption expenditures. Esto es, aquí tenemos el PCE, la inflación, este que teníamos, un proxy de inflación, por así decirlo. Un 4,2%, en bienes se gastaba del 10%, de un crecimiento del 10%, un crecimiento de tan solo 2,8%, ¿de acuerdo? En non-durable goods, léase, muebles, bueno, aquí prácticamente podemos hablar mucho de housing, ¿no? También vehículos, etcétera, etcétera. Pasaba del 15% al 2,3%. Y finalmente también tenemos, como mencionábamos antes, Gross Private Domestic Investment, pasaba del 9,9988 al 7,4%. Esto era, digamos, lo que acababa empujando un poco a la baja el PCE, digamos, el gasto personal, ¿vale? Luego tenemos aquí también el PCE, que está excluyendo la comida y la energía, y como estamos viendo, sí lo teníamos al 6,4848, 5,6, 4,7, 4,5. Parece que nos queremos venir ligeramente hacia abajo. Estas son buenas noticias, a la FED esto le gusta. Pero bueno, yo también me pregunto, ¿a la FED le gusta este 2,6% de crecimiento de GDP? Vamos a avanzar un poco más hacia adelante y luego acabamos recogiéndolo todo. Bueno, aquí tenemos también lo que hablábamos un poco, ¿no? El personal income, como acaba subiendo desde 21,005, 162, 319, 625, 916. Esto es los ingresos personales. ¿Por qué acabaron subiendo tanto, vale? Pues, bueno, entre otras cosas por las, bueno, salarios, compensations, suplementos, income de propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Esto acababa, como estamos viendo, 259, 469, 696. Estamos en una tendencia alcista de salarios y esto es peligroso para nuestra querida compañera inflación, ¿vale? Bueno, todo esto, es decir, personal income más o menos todo lo que tenemos aquí, equivale al disposable personal income. ¿Qué es el disposable personal income? Es la parte de los ingresos que podemos obviamente gastar. Como estamos viendo también, si hacemos una lectura bastante rápida, 312, 356, 174 cae aquí, 427, 696. Vuelve a subir a máximos que no veíamos desde mucho tiempo, ¿de acuerdo? No tenemos aquí una cifra registrada. Como estamos viendo también, los gastos personales vuelven a subir de 1664, 17, 1738, 9, 1779, 8, 18, ¿vale? Pero repito, esto no es que estemos comprando más cosas, esto no es que, en mi opinión, ¿vale? No es que estemos comprando más coches, más casas, no está sucediendo esto, ¿verdad? Lo que está sucediendo es que lo que compramos, nuestras necesidades básicas, las comidas, porque nos estamos desacelerando en cantidades, no en dólares totales, lo que nos estamos comprando menos, pero la inflación es lo que nos está empujando obviamente este número hacia arriba. Y hay aquí una de las cosas más interesantes y que a lo mejor empiezan a hacer sonar las campanas de alarma. Personal Savings, es decir, lo que nos quedamos con el dinerillo ahorrado, ¿de acuerdo? Veíamos desde 1669, 1337, 784, 629, 626. Fijaros, el tanto por ciento de savings con respecto a Disposable Income, fijaros, 9173433433, es decir, la cantidad de dinero que hay en las cuentas bancarias de los hogares estadounidenses está efectivamente, bueno, con esta curva, que ya la tengo ahí perfectamente dibujada, ¿vale? Creo que no tenemos nada más interesante, Dudu está aquí diciéndome, no, no tiene nada más interesante, Bernardo. Bueno, vale, entonces ahora, ¿cómo están evolucionando los mercados y qué creemos que acabará sucediendo? De hecho, parece que el S&P Fajander quiere ahora recuperar su moving de 215 minutos en 379, 48. Sería bastante posible que acabásemos con un mercado relativamente plano, porque, entre otras cosas, tenemos earnings de Amazon, earnings de Apple, etcétera, etcétera. En mi opinión, todas estas cifras están muy bien, nos arrojan una situación de, oh, a lo mejor tenemos un soft landing. Como estamos viendo, el consumidor está sufriendo, cada vez tiene menos, tanto por ciento de dinero ahorrado en el banco, cada vez puede comprar menos cosas, aunque está gastando más, la inflación, por otra parte, parece que se está reduciendo, el dólar ayudaba en grandes medidas al GDP, sin embargo, a mí lo que más me preocupa, una de las cosas que más me preocupa, es que, obviamente, si el dólar cae, que ahora mismo está subiendo ligeramente, el petróleo va a subir, y qué pasa es que si el petróleo sube, que en Estados Unidos no tenemos reservas nacionales de defensa, así que tenemos que rellenarlas, y, obviamente, vamos a tener problemas a la hora de volver con la inflación por culpa de la energía. Así que, por lo general, yo creo que lo vamos a tener hoy y mañana, dependiendo de cómo vengan los earnings de Amazon y de Apple, vamos a tener unos mercados relativamente tranquilos, porque esta semana ya acabó, esta semana ya está, ya tuvimos los earnings de Google, Microsoft, Meta, ya no queremos saber más, ya está, el mercado ya sabe que, ahora mismo, tecnología no es un sitio donde ir, dónde quieres comprar ahora, qué te quieres meter es en compañías de la vieja escuela, Caterpillar subiendo un 8%, estamos en, fijaros en esto, ¡pum! ¡Pum! Caterpillar. Anyway, total, para la semana, ¿qué vamos a tener? La reunión de la FED. Aquí pueden caer castañuelas, así que el mercado está, bueno, ahora mismo, cruzándose un poco de brazos, diciendo, me da igual, no voy a hacer nada, las cifras han estado bonitas, pero voy a dejar que la FED me confirme hacia dónde va. Más allá de la reunión de la FED, y más allá también de las elecciones que tengamos para la semana que viene, el viernes de la semana que viene, vamos a tener las cifras de creación de empleo, con la consecuente inflación de nóminas. Si la tenemos, a ver dónde se sitúa, porque obviamente también nos va a ayudar a saber hacia dónde va a seguir avanzando esta inflación. Más hacia adelante, dentro de dos semanas, ahora sí, ya tenemos las cifras de inflación, el CPI, y yo creo que esto es a lo que el mercado está esperando. Así que, pasamos de nuevo de tener esta semana que teníamos un vacío de macroeconomía y conversaciones y titulares por parte de oficiales de la FED, vamos a pasar a la semana siguiente, en apenas dos, tres días, vamos a volver a todo lo de antes. Macroeconomía, sacudidas del mercado, comentarios de la FED, un mercado muy alcista y de repente se cae, te preguntas por qué cagaba de pasar, pues obviamente alguien de la FED dijo que esto no puede seguir así, y que tus posiciones a largo tienen que tomar pain, así que recógelas y lo que sea. Bueno, pues aquí lo tenemos entonces, los resultados del PIB, del GDP de Estados Unidos, no han sido malos, obviamente el fuerte dólar ha ayudado mucho con el tema de las importaciones y también tenemos que darnos cuenta de que ha habido una noticia ahí bastante positiva con el PC, pero veremos si esto acaba salpicando al CPI y veremos cómo acaba evolucionando el WTI, ¿de acuerdo? Veremos cómo acaba evolucionando la energía, porque ahora mismo estamos de nuevo en los niveles de 89. Si volvemos a romper el EMI de 79, creo que es este que tenemos aquí ahora mismo, ya estoy dudando, podríamos ver de nuevo una tendencia ligeramente más alcista y llegar quizás a los 97, 98 o a los 100 dólares antes de acabar el año. Como estamos observando ahora estamos a los 89 y, bueno, no sería algo relativamente bonito. Sí, antes de despedir el vídeo también vamos a echarle un vistazo a cómo están los futuros de la gasolina, que esto también era una de las cosas que más nos preocupaba anteriormente. Y aquí los tenemos, ¿no? Pues bailando un poco en todas partes. Septiembre se lo pasaba literalmente plano contra octubre, como estamos viendo, al acabar septiembre, al acabar septiembre, fijaros si 30 de septiembre, pum, 3 de octubre, precios de la gasolina vuelven a subir. Me espero presiones inflacionales aquí. Y fijaros lo que acaba de suceder, cae el dólar ahora y vuelve a caer la gasolina. A lo mejor aquí el señor Biden ha decidido hoy lanzar las reservas, no lo tengo bien claro. Pero ¿cuál es la tendencia de esto? ¿Vamos a volver a ver una tendencia ligeramente positiva? Pues sí, sí tenemos la desgracia de ver una tendencia positiva también en el WTI, una tendencia negativa en el dólar, que es algo positivo para el mercado, pero quizás poquito a poco, por así decirlo, vamos a poder ver pain. Pero bueno, anyway, no me quiero liar más, señores y señores, espero que como siempre hayáis disfrutado de este vídeo. Si ha sido así, no os olvidéis darle al botonazo de suscribirse, campanita, botonazo de me gusta, chequear los links en la descripción del vídeo, especialmente si queréis invertir conmigo, saber todas estas noticias, los primeros, estos pequeños análisis también que realizamos, que estoy comprando, que estoy vendiendo todos los días. Y si queréis aprender de opciones, tenemos un curso para siempre, que seguiremos subiendo lecciones, y obviamente el curso acabará incrementando de precio, también en el link de la descripción del vídeo. Como siempre, muchísimas gracias, darle ese botonazo de me gusta, y nos despedimos hasta el próximo vídeo.